Muy bien, señores, tenemos con nosotros en el día de hoy a José Mercado, vocero del colectivo de organizaciones de San Francisco de Macorís, que es parte de las entidades regionales que están convocando al paro por 24 horas el próximo 24 de abril. Buenos días, José. Sí, buen día y gracias. Un saludo, buenos días. Mira, una pregunta antes de que tú entres en el contexto del tema, ¿no? ¿Por qué un 24 de abril, una fecha tan emblemática para la República Dominicana y que todo el ciudadano consciente quisiera salir a la calle, a cualquier tipo de actividad, a conmemorar ese día? Bueno, nosotros hemos visto que no hay mejor forma de conmemorar ese día que precisamente, asumiendo la actitud que asumieron, quienes defendieron la soberanía de este pueblo y que lucharon por un conjunto de demandas que aún permanecen latentes porque no han sido resueltas y porque quienes gobiernan son la continuidad de aquellos que dieron el golpe de Estado que trajo como consecuencia la revolución de abril, la revolución constitucionalista. Hablarse con aquel acontecimiento con lo que la convocatoria es un atrevimiento. Sí, sí, porque no son incomparables. Por Dios, del cielo a la tierra. No creemos que sea incomparable. Respóndale, no vamos a entrar en ese debate para aprovechar su tiempo. Respóndale. Decimos que no creemos que sea incomparable porque hoy se sigue entregando la soberanía por la cual se luchó y quienes gobiernan son las calles de quienes nos invadieron. Muy bien. Entonces vamos a entrar al contexto. Y además hay un contexto histórico más reciente, el fatídico 24 de abril del 84, que precisamente usted promueve la gesta en aquella época y el PRD tenía la... y es el que comete el crimen. Por eso yo creo que Amado tiene razón, no puede estar en los contextos porque el PRD entonces dejó de ser eso que vendió cuando el gobierno de Juan Bosch y luego en la historia, en su gobierno constitucional y paso a la democracia, fue totalmente un desastre. A mí me parece que debemos aprovechar el tiempo con Mercado, que es limitado, y para que les ponga en representación del colectivo lo del llamado a huelga el lunes 24. Háblenos y tomen el espacio para usted. Sí, en muchas ocasiones hemos venido aquí con la misma demanda. Y nos hemos encontrado siempre con el mismo comunicado. Solo que en esta ocasión lo hicieron precisamente con quienes violaron los acuerdos, de los cuales esos comerciantes eran garantes. Recordemos que un día 27 de abril hubo una reunión en la Casa Senatorial precisamente para dejar sin efecto un llamado a huelga firmando un acuerdo y los garantes eran los comerciantes. Y ese mismo Juan María, uno de los jefes de comercio, fue quien dijo que si no cumplían esos acuerdos, ellos serían parte del próximo llamado a huelga. Y hoy, entonces nos encontramos con que ellos le están pichando el juego y le sirven de bocina y de bomberos, a quienes estaban con ellos sentados y que no cumplieron esos acuerdos. ¿Cuáles eran los acuerdos? Bueno, ahí estaba la construcción de aceras y contenes en los sectores Mamá Tingó, Vista Nueva, Nuevo Amanecer, Los Espinos, la pavimentación de calle, la construcción de puentes como el puente de que una viste valle con barrio lindo de Atillo, el pago a los trabajadores cancelados del ayuntamiento, también estaba ahí, asentamiento agrario. Había un conjunto de obras, igual que también se acordó, y Juan María lo sabe porque fue parte de la comisión de seguimiento, igual que Francis de León, que también era parte y Pitágoras de la comisión de seguimiento, donde se acordó una auditoría a la pasada gestión del ayuntamiento, donde hubieron cosas que no quedaron claras. ¿Y por qué no estuvieron con esas mismas demandas? Esas demandas están, pero no se han cumplido ninguna. ¿Y qué es lo que ocultan? Entonces los comerciantes dicen, precisamente para que siga el progreso, y una ciudad llena de basura es progreso. Una maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia, donde se mueren 23 niños porque el sistema de salud no funciona, eso es progreso. Una ciudad donde se cancelan, se cancelan a trabajadores del ayuntamiento, y violando la ley no se les paga las prestaciones, eso es progreso, pero además se ponen de espalda lo que es su propio sector, ¿por qué? Los comerciantes están con el grito al cielo por el alto costo de la electricidad, los comerciantes rechazan el anticipo, y entonces resulta que ellos sacan estos comunicados siempre, y los comerciantes terminan apoyando el llamado huelga, porque precisamente ellos no sintonizan con lo que son las aspiraciones de los comerciantes. Entonces que vayan y le digan a la gente de Mamá Tingó, que están progresando, que vayan y le digan a la gente de Villarreal, que están progresando, eso que lo dicen, sí están progresando, porque son beneficiarios de la crisis que vive este país. Tengo aquí una invitación que me hace llegar, el ayuntamiento, desarrollo comunitario. Este próximo martes, a las 10 de la mañana, inician la inauguración del encementado de Gecemaní, construcción de acera y contenes del sector Manhattan, comunidad de Atillo, también, 300 metros de acera y contenes en calle Esperanza, en el sector Vista el Valle, en el sector San Miguel Vista el Valle, 249 reformulados y colocación de alcantarillas, en el sector Gecemaní, construcción de 80 nichos, dos módulos, en el cementerio Gecemaní, construcción de cementado, hormigón armado, el sector Gregorio Luperón, que usted lo mencionó, sector Gregorio Luperón, también en primera etapa Vista el Valle, construcción acera y contenes de la calle Miki Pantaleón, en la calle Edina Justo del sector Salvador Ten y Ten, ahí acera y contenes en sector Vista Nueva, construcción en cachado, hormigón armado, en Enrique Ureña, en la calle Rafael Reconstrucción, en el Badén del sector Gregorio Luperón, en segunda etapa, y 500 metros de diferentes calles del sector Mamá Tingó, es el número 13, yo se lo puedo dar, pero sería bueno, porque esto no puede ser como una especie de defensa, lo que yo estoy haciendo, porque tampoco voy a permitir que se nos engañen las propias narices, es que ustedes sean los compromisarios de garantizar que eso se... De confirmar, confirmar. Confirmando, mírenlo ahí. Vamos a escuchar a Mercado. Vamos a... Yo vivo en Mamá Tingó, segunda etapa. En Mamá Tingó, el ayuntamiento no ha construido medio metro de aceras y contenes, ni ha hecho nada, nunca, nada. Mamá Tingó... Van a inaugurar algo que no se ha hecho. El martes. Por eso es que quiero decir que en esa parte, ellos son los que tienen que confirmar que todos estos sectores que se mencionan que el martes inicia a las 10 de la mañana, en el ayuntamiento estará haciendo inauguración. Pero el número 13 es 500 metros de acera y 500 metros de cantenes en diferentes calles del sector Mamá Tingó. No específicamente, no me da específicamente, pero sí en distintos calles del sector. Vamos a escuchar a Mercado. Sí, pero vamos a un asunto. ¿Cuál es el presupuesto del ayuntamiento? ¿Y qué dice la ley? Dice que el 40% del ingreso del ayuntamiento debe ser invertido en construcción, ¿verdad?, de obras. ¿Y lo que estamos viendo ahí qué es? Y vamos a acotejar lo que dice entonces la rendición de cuentas de la alcaldía municipal y veremos que la mayoría de lo que hay ahí es bebida, almuerzo, donaciones y no le han pagado a los trabajadores cancelados, pero sí, vamos a los acuerdos. Vamos a los acuerdos qué es lo que ellos han hecho en Mamá Tingó, segunda etapa. ¿Qué es lo que han hecho en Nuevo Amanecer? ¿Qué han hecho en Villotencia? ¿Qué han hecho en Villareal? ¿Qué han hecho en Los Epinolas? No han hecho nada y han hecho obritas en algunos lugares donde te hacen 100 metros de aceras y contener cuando ahí, por ejemplo, en Mamá Tingó, segunda etapa, que no han hecho nada. Estamos hablando de 6 kilómetros de aceras y contener que son los acuerdos. Estamos hablando que en la primera etapa de Mamá Tingó hablamos de 5 metros de aceras y contener de 5 kilómetros, igual que en profesor Juan Bo estamos hablando de 3 kilómetros y así la mayoría de los sectores. Mira, el Gregorio Luperón en segunda etapa también está y está el Mamá Tingó en distintas calles de ese sector y hay alrededor de 500 metros, tanto de aceras como de contener. Yo le solto a que lleven la cámara Mamá Tingó segunda etapa para que vean que ahí no se ha hecho dos etapas, una y dos. No han hecho nada y la mayor parte de Mamá Tingó primera etapa no tiene aceras y contener. Mercado, usted escuchó básicamente, llegó cuando hacía el comentario sobre la posición que ha asumido el comercio en San Francisco de Macorigen en lo particular decía que apoyaba y me sumaba al no apoyo de la manifestación para el lunes. Ustedes como gremio, hay algo que habían planteado como organización que han planteado los muchachos que esto podría ser una provocación del comercio y que ustedes podrían arreciar o hacer que se mande o que llegue el mensaje de que llegue el mensaje de que no hay huelga y prender a San Francisco en buen dominicano para que nos entendamos ¿cómo han asumido ustedes este comportamiento del comercio? Lo que pasa es que el comercio siempre ha hecho eso, la élite de comercio y los comerciantes siempre han cerrado o no he venido aquí a evaluar toda la obra y se han dado en un 90% y un 90 y pico por ciento y los comerciantes han hecho el mismo comunicado. Ahora, ¿qué es lo que ellos han hecho ahora? Ellos que decían ser mediadores, los que han hecho decalificarse como tal porque no están en el medio, están de un lado y están del lado de los que no han cumplido los acuerdos de los cuales ellos fueron garantes, eso es lo que han hecho y cuando se habla incluso de forzar, de romper la huelga como tal y de llamar a la gente a que abra, nosotros queremos decir una cosa porque el gobierno lo empuja a eso y lo presiona hacia eso y por otro lado, ese mismo gobierno viene creando falso positivo como lo hicieron en Navarrete y lo hicieron en Licea y mientras Licea tenían, cuando nosotros teníamos las convocatorias del 8 de abril, del 8 de agosto huelga y ellos tenían una concentración en el parque en apoyo a nosotros, mataron a un policía a distancia de ahí y se lo atribuyeron al movimiento igual que lo hicieron en Navarrete también. Entonces, están formando grupos de choque con organizaciones que ellos han generado y que ya se han pronunciado y que presagian asalto, atrasco y todo tipo de cosas. ¿A quién tú te refieres? ¿A quién está Francisco? Él acusa al gobierno de hacer falso positivo creando una situación... Francis, por favor, para que sea él que responda. Entonces, yo digo que... ¿A quién tú te refieres? ¿Tú te refieres al gobierno? Sí, al gobierno. Ok. Entonces, luego, te saquean conmercio, te rompen vehículos y quieren atribuírselo al movimiento y tienen comunicadores que ustedes conocen todo el mundo aquí que son los que se han encargado siempre de anunciar ese tipo de cosas y precisamente por retaliación porque nosotros hemos solicitado que cuando ellos han sido funcionarios hay cosas que no están claras y que hay que hacer la auditoría. La auditoría hay que hacerla. Hay una cosa, Marcado, para mi pregunta directa. Yo soy de posición contraria a ustedes por muchos aspectos, pero pareciera que esta vez ustedes lograron armar una agenda de demandas como quien dice no van a poder justificar que se están realizando porque no se están realizando, pero son propuestas que no se pueden definir por el gobierno como es el tema de la AFP, como son los temas que tienen que ver con modificación a la norma que aunque no nos va bien existen las condiciones y yo digo que esa falta de planificación en priorizar objetivos y necesidades de este pueblo es lo que dispersa el cumplimiento. Van a seguir por esa línea de procurar lo inalcanzable porque dicen que esas demandas son inalcanzables, no son viables, entonces no vamos a terminar esta discusión porque deben ser objetivos que se puedan cumplir. Bueno, nosotros no creemos que el pueblo dominicano esté condenado para siempre a tener un sistema de salud que lejos de un servicio sea un negocio que mientras estábamos en pandemia aquí y a todo el mundo se le soltaba a apretarse los cinturones la ARS y la AFP recibían ganancias de más de 16 mil millones que usted va a un hospital y no hay nada y el gobierno les regala a los dueños de clínica privada dos mil millones de pesos. Entonces nosotros decimos que eso hay que comenzar que eso hay que cambiarlo que eso no se sostiene pero además hay otro asunto aquí están depredando los ríos y medio ambiente y aquí INAPA nos dice a nosotros que hay que hacer de agua y que hay que racionalizar y en Mamá Tengó en la Duarte Arriba se depedician miles y miles de galones de agua porque INAPA no es capaz de corregir a vería que hay. Gracias, gracias a Mercado eso aquí hemos invitado en varias ocasiones al director a su director de INAPA sobre el mismo tema. Mensaje final si hay un posible de que el gobierno llame si hay medios de llegar a un acuerdo para que no se de la huelga el lunes pero quiero anunciar una actividad para el próximo domingo a las 4 de la tarde tenemos una caravana motorizada saliendo de los espínolas a las 4 de la tarde a los motoristas a los dueños de Pasola que la policía le incauta constantemente aún teniendo documentos su vehículo y que también pagan el combustible caro que nos acompañe en esa actividad con respecto a posibles acuerdos con respecto a eso bien señores gracias a José han habido mensajes han habido mensajes del gobierno central de reuniones primero con propuestas indecentes y después planteando reuniones a puertas cerradas nosotros decimos estamos dispuestos a reunirnos de manera pública y con la presencia gracias José muchas gracias nos vemos en un momentito después de esta pausa gracias a Mercado vocero de los convocantes al paro el 24